Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir el Cursed Metal Ingot que básicamente tiene unas cuantas utilidades como pueden ser todas estas de aquí, de acuerdo incluso una Fanged Dagger por lo que se ve, pero sobre todo lo vamos a estar utilizando para hacer rituales es su utilidad número uno entonces bien, ¿cómo lo podemos conseguir? básicamente vamos a necesitar este crafteo de aquí, para conseguirlo que será Rotten Flesh, Pólvora, Huesos, Ojo de Araña de acuerdo, y luego necesitaremos dos de hierro y dos de oro, de acuerdo entonces como estamos viendo también vamos a estar necesitando un Totem of Roots que el Totem of Roots para conseguirlo debemos ejecutar este crafteo, ¿vale? para conseguir el Ectoplasma debemos matar un Raid, de acuerdo, que van a espanear en la noche y cuando lo matemos nos va a estar dando Ectoplasma como veis este es el crafteo, dos de Lapis Lazuli, uno de Ectoplasma en el centro y pues nada, así es como podéis conseguir el Cursed Metal Ingot muchas gracias por ver este vídeo